Les mostraré lo que me compré con mi primer pago de YouTube a continuación en el Unboxing ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de el Unboxing Y en esta ocasión vengo a mostrarles y bueno, a decirles que por fin YouTube me pagó Por fin, después de tres años que tengo con el canal, ya pude cobrar mi primer cheque de YouTube Ya soy millonario Obviamente les voy a enseñar qué fue lo que compré, hecho no lo he abierto, lo tengo aquí, vamos a hacer un Unboxing Pero también va a ser un tipo Storytime, que les voy a platicar un poquito de todo esto de la monetización Digo sin tanto rollo lo que pasó en mi experiencia personal, se lo voy a compartir a ustedes Así es que agarren su bebida favorita, pónganse cómodos porque vamos a estar platicando un ratito Y ya sin más, vamos a darle Antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal si no lo han hecho Síganme en mis redes sociales como el Unboxing Y aquí en YouTube dale click a esa campanilla que está por ahí para que te lleguen notificaciones de nuevos videos El Unboxing, el canal del Unboxing ya tiene tres años en el mundo del YouTube Pero apenas hasta el año pasado, el 2020, logré llegar a lo que te pide YouTube para que tu canal sea elegible O sea que lo revisen todavía para ver si es elegible de monetizar o no ¿Qué es lo que te pide YouTube? Te pide que tengas mínimo mil suscriptores y que tengas cuatro mil horas de reproducción en un periodo de doce meses o de un año Y ya en septiembre me cayeron mis primeros pesitos en la cuenta ¿Cómo fue creciendo ese bonchecito? Porque en YouTube no te suelta lo primero que agarras Porque tienes que darte de alta en tu cuenta en Google AdSense Donde ligas tu fuente de ingresos digitales, puede ser una página, YouTube, etc. Entonces lo ligas No puedes sacar el dinero de ahí hasta que llegues a un umbral de mil doscientos pesos A partir de que llegas a mil doscientos pesos ya puedes retirar ese dinero Y te lo mandan a la cuenta de banco que hayas puesto en tu cuenta y todo Todo es muy así, muy cuadrado, tienes que darte de alta con tus datos de hacienda Un rollo administrativo serio No es como que cobro y me dan mi dinero Todo tiene que estar reportado de impuestos y esas cosas locas Aparte para que puedas sacar tu dinero y seguir monetizando Tienes que solicitar un PIN Un NIP que te mandan de seis dígitos Pero te lo mandan por correo regular Por correo postal a tu domicilio Entonces recibes ese NIP Lo pones en la página de AdSense Y ya se verifica que eres un usuario real Que tienes un domicilio y todo ese rollo Para que ya, ahora si ya, listo, puedes sacar tu dinero Entonces hubo un poquito de traba ahí con lo mío Porque nunca me llegó ese NIP Nunca me llegó Entonces tenía que pasar un mes para volverlo a solicitar Entonces pasó un mes, dos, tres, cuatro meses pasaron Después de que solicitaba y solicitaba el NIP Nunca llegó Al último, una vez que cumples tu cuatro meses En lo que estás pidiendo mes con mes Tu NIP para que te llegue Y si no te llega ya lo puedes solicitar de manera digital A través de correo electrónico Y en menos de un día quedó todo eso Pero tuve que esperar cuatro meses Y durante de esos cuatro meses me detuvieron la monetización Porque no había verificado la dirección Bueno, es un rollo Fue un rollo Pero al final de cuentas Logramos sacar el dinerito que teníamos acumulado Y de cuánto fue la millonada que gané yo en YouTube Mil quinientos noventa pesitos Fue lo que me pagó YouTube Mi primer pago Pero esos mil quinientos noventa pesos Fueron un trabajo de seis meses Tardé seis meses en llegar a ese umbral De arriba de los mil doscientos pesos Porque no puedes sacar menos No te deja A partir de mil doscientos es cuando ya puedes retirar a tu cuenta bancaria Entonces les platico, miren En agosto Cuando ya me empezaron a caer los pesitos de YouTube En agosto gané Treinta y tres pesos Con treinta y cinco centavos En septiembre fueron Doscientos ochenta y nueve Octubre ciento setenta y siete pesos Noviembre Trescientos setenta y cuatro Diciembre Cuatrocientos cincuenta y nueve Que fue lo que más Este Me cayó en ese mes Y a partir de ese mes de diciembre Ya tenía los mil doscientos pesos Pero como mi cuenta estaba bloqueada Porque no podía verificar Porque no me llegaba el NIP Pues se quedaron ahí guardados Hasta enero Sumaron otros doscientos noventa y cinco pesos Lo que me hicieron esos mil quinientos noventa pesos Para poder retirar Pero En ese momento En enero Nunca me llegó tampoco el NIP Entonces tuve que esperar Febrero y hasta marzo Para poder solicitar ese Ese PIN Ese NIP Para verificar mi dirección Y que ahora si me liberaran los fondos Entonces febrero y marzo No me cayó ya nada de dinero De los videos Porque pues estaba bloqueada mi cuenta Ya no podía monetizar Entonces Se quedó en mil quinientos pesos Mil quinientos noventa pesos Eso quedó congelado Entonces Pues listo Ya tenía ese dinero Llegó este Marzo Finales de marzo Pude por fin verificar Y listo Ya pude cobrar mis Mil quinientos pesitos Que hice en seis meses Puedes vivir de YouTube YouTube te puede dar de comer En mi caso En mi caso Obviamente no Porque vas a esperar seis meses Para ganar mil quinientos pesos Pues la verdad No, no, no Con YouTube no te vas a volver millonario Al menos con el contenido Que yo hago Porque si alguien tiene Contenido este Viral Que la gente siempre le gusta El chismecito Y todo eso Entonces eso genera Más vistas Más visita El clickbait Todo eso genera Este tráfico Entonces Eso hace que haya Muchas vistas Y por consecuente Reproducciones Y anuncios Y todo ese rollo Entonces Es difícil Es difícil Este vivir De YouTube No es imposible Obviamente Nada es imposible Pero si es Si es algo Difícil Para vivir de YouTube No nos da Ahorita Pero Si para comprar Pops Así que Después de este Preámbulo Y platicarles Más o menos Que onda con esto De mi caso Cómo fue La monetización Cuánto es lo que me Cayó por mes Durante 6 meses Para llegar a este A esa meta A ese umbral Y retirar mi dinero Pues bueno Lo saqué Y que hice Compré un pop Claro que sí Porque no iba a ser Alguna otra cosa Y aquí tenemos Esta Cajita De este Pop Que me compré Para mi colección Para ir armando Mi colección Estoy súper emocionado Porque este pop Lo encontré En buen precio A comparación De otro Que estaba También En el precio Pero que estaba Bastante 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 Maltratado Espero que el pop Venga en buen estado Todavía no me creo Que haya conseguido Este pop A esa cantidad Así que Vamos a empezar Con la perrona Confiable Eso Claro que sí Vamos a sacar El popsito Que muy bien Aquí tenemos Bueno no les hice El comentario Pero este pop Lo compré En ebay Ay dios Espero que no Hayamos salido Con algo Malo Porque La factura Dice Otra cosa Totalmente Diferente A lo que yo Compré Todo tranquilo Es que aquí dice Que compré El plumpy winner De la Easy Y eso No adquirí Pero Ya vi que El pop Que había pedido Sí Sí Es medio Un infarto Ok el popsito Viene aquí Envuelto En este papelito Burbuja Y no sé Si ya lo hayan visto Pero Les muestro Oh Vean esta Hermosura De Funko Pop El hombre Lobo Wolfman Oh no 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 Me Me espanté En serio Me asusté Porque miren Ahí dice Lo que adquirí Y dije No Me hayan Dado gato Por liebre Porque En ebay Revisé Que el vendedor Tuviera buena reputación Leí la descripción De lo que estaba vendiendo No me había vendido Una foto O cualquier Este Tontería Pero Todo estaba bien Y me espanté Pero no Aquí tenemos Conseguimos Lo que es El hombre Lobo De los monstruos De Universal Un popsito Más de los monstruos De Universal Que se suma A mi colección Pues bueno Se los muestro Ya sin el Sin el protector De pop Aquí está El hermoso Hombre lobo En su cajita El costado La parte de atrás Que ya sumamos Uno más A esa línea De monstruos Poco a poquito Van llegando Los monstruos El otro costado Y bueno Este pop Me costó 50 dólares 49.99 50 dólares Entonces He tenido mucha suerte La verdad De cada uno De los monstruos De Universal Que he conseguido Están Por encima De los De los 50 dólares Y siempre Los he podido Conseguir Hasta ahorita En 50 dólares O menos Creo que he tenido Suerte Por ahí Me quedan De conseguir Los más difíciles No los más difíciles Más bien los más caros Que es la Este Novia de Frankenstein Es la criatura De la laguna negra Que está también caro Y el Metaluna Mutant Posiblemente Es el próximo Que compre Porque la novia Frankenstein Y la criatura De la laguna negra Son Este Pops Que están Arriba De 70 80 dólares Tenemos El hombre lobo Una de mis películas Favoritas De los monstruos Clásicos De Universal Así es que Vamos a revisar A detalle Este pop Bueno Esto es una Belleza Una belleza De pieza De Funko Pop Vean Nada más Está muy Muy cool Este Hombre lobo Problemas De Escultura No le veo A una A simple vista Me gustó Mucho Las uñas Las garras De las manos De los pies La cara Obviamente Todo el pelo Así Como lo tienen Todo cubierto La carilla Los colmillos En cuestiones De escultura Está Precioso El pop Pues una camisita Normal Y el pantaloncillo Ahí Roto Problemas De pintura No le veo Gran cosa Digo Pops Más nuevos Han salido Con más detalles De escultura Y de pintura Este Se podría entender Que Por ser un molde viejito Iba a tener Algunas imperfecciones Pero está Está genial Inclusive Aquí en la parte Enfrente De la nariz Tiene Detallito Ahí De Este Como Nariz De un animal Tan hermoso Este pop O sea No puedo creer Que lo tenga Conmigo Un popcito Más que entra A mi colección De los monstruos De Universal Vamos por Otros En un futuro Pero Por lo pronto Vamos a apreciar Esta Choladísima De pop Hace rato No se los mostré Por la emoción Digo Ya vieron La caja Como estaba Digo La caja Para ser del 2015 Aquí tenemos El sticker Que este popcito Es de La edición 2015 La caja Está En perfectas Condiciones Por el año Digo Si tiene Algunos detalles La caja Pero si fijan Lo que son Las esquinas Están Impecables Aquí Enfrentito Ahí se alcanza A ver Que está Como rayadito Esta parte De aquí Y aquí A un costado También se alcanza Que está Un poquito Rayadito De aquí Pero se entiende Se entiende Que pudo haber Estado guardado Lo que sea Aquí atrás Tiene una cosita De nada Aquí arriba Como dobladito Pero oye Es una caja Que tiene 6 años En el planeta La verdad La persona Que lo tenía Lo cuidó Bastante bien Y se lo agradezco Me lo estaba guardando Esta persona Me lo estaba guardando Tuve la fortuna De encontrarlo A muy buen precio Y justamente Lo encontré Cuando YouTube Me dijo Ahí está Cómprate lo que quieras Entonces Compramos Este hermoso Popsito Del hombre lobo Y díganme amigos Que les pareció Este hermoso Hermoso Funko pop Que les pareció Toda esa historia De la monetización El bloqueo Del dinero Y que con el Dinerito De YouTube Me pude hacer De una Muy hermosa pieza Este pop Va a llevar El hashtag De chulada certificada Como no Tenemos tiempo Que no damos El chulada certificada Y lo amerita Este popsito Díganme ustedes ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ya saben que deben De dejármelo todo Por favor En los comentarios Y pues a mí Ya no me queda Otra cosa más Que agradecerles Por mirar este video Este video Si se merece Que destruyan Ese botón de likes Que lo comenten Y lo compartan Con todo Con todo Con todo mundo Y nos estamos viendo En la siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!